Hola buenos días a todos espero que estén muy bien hoy es jueves 4 de abril y voy a iniciar tarde no lo inicié el primero no sé por qué pero bueno este hoy es 4 de abril hoy voy a estar iniciando el blog de abril y estoy muy feliz y contenta el día de hoy hice varias entregas en la mañana salieron más entregas y así este pero hoy voy a ver a una amiga que tengo desde el colegio y estoy muy feliz son las 3 de la tarde se supone que no íbamos a encontrar mediodía pero lo importante es que ya viene en camino viene con su esposo y estoy muy contenta de que nos vamos a ver vamos a tener una salida en pareja bueno en realidad era una salida de ella y yo pero cuando me dijo que había que había venido con su esposo y yo dije ah bueno entonces voy a incluir a su real en el trip y entonces hacemos una salida de parejas bien bien chévere este así que bueno voy en camino a albrook a buscarlos y vienen en el tren ya nos vamos a ver después de ay no sé cuánto tiempo como un año dos años como un año sí un año un año desde la última vez que nos vimos que fue allá en vallano que si no han visto ese vídeo se lo voy a dejar por aquí y ahora vamos a vernos estoy muy feliz cambio planes que sobre él va a salir antes entonces vine a buscarlo estoy esperando que salga que baje y entonces lo recojo y vamos para albrook a esperar que que yo harí y y jonathan creo que sean más o jonny que lleguen este que deben venir en el metro no me he escrito todavía por donde van pero son las 3 y 41 así que esperan din hola hola mi amor ¿hace cuánto tiempo me estás grabando? hace unos minutos miren quién llegó después de tanto tiempo pasa 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 me gusta verles gracias buenas yo les estaba diciendo que que mi amiga desde la escuela la iba a ver después de tanto tiempo aquí está bueno ya estamos en mood de tú sabes todas señoras señoras casadas allá está la otra señora casada aquellos tiempos yo voy a confesar que buena amistad que se remonta cuando se van uniformes de colares así es son muchos años de historia que esperamos que siga siendo así no podíamos dejar que se fueran sin traerlos a uno de los restaurantes que más nos gustan nosotros aquí yo creo que celebramos todo este restaurante se llama del prado y es 24 horas con surel y yo éramos novio veníamos aquí a toda hora así que este este casi casi puede ser restaurante de la familia nada más que sin nuestro nombre pero si es el es el favorito ya les tomo la borde gracias gracias entonces quedan arroz de espiña, fresa, manilla mi amor, que día es hoy? dije que me dieron permiso tomar malteada después como de dos años solo porque hoy estamos teniendo una visita de hace mucho tiempo pedí permiso como ya las tierras en cosas de la mina pues ha llegado la comida solo se pidió un pescado con puré por allá de Yori se pidió unos camarones con puré también aquí hay... viste picado viste picado con papitas y yo me pedí... ¿esto qué era? medallones de cerdo no, este era... porque era cerdo ¿qué picadito? medallones de cerdo pero es que la carta no decía medallones y me pedí de estos que la otra vez lo probé con Brasil y salía bien rico entonces lo vamos a ver está caliente también sucia ya se van bye bueno ya los dejamos en su casita bueno, en la casa donde se están quedando ahorita estamos muy felices y agradecidos con Dios de que pudimos pasar esta tarde con ellos ya nos vamos para nuestro hogar la verdad es que la pasamos súper bien tuvimos como 4 horas no sé cuánto tiempo tuvimos pero fueron horas bien provechosas me gustó ver a Yohari me gustó ver a Yoni y me gustó ver que están bien y que Dios ha sido bueno en sus vidas pudimos conversar bastante las extrañábamos y pudimos pasar tiempo con ellos después de ufff muchos muchos años sí, porque la última vez que los vimos fue cuando fuimos allá a Bayano que llegamos a la misma actividad y pudimos vernos así que nada nosotros bien felices de haber podido conversar ponernos al día y pasar un tiempo bien ameno así que bueno espero que que se repita y nos invitaron a ir allá a su casa así que prontamente esas aventuras por allá se tienen que dar así va a ser vamos a Coreana para ir un fin de semana ya y bueno eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos el día de mañana hola buenos días como estamos hoy es viernes y llegó un nuevo paquetito así que les voy a enseñar todas las cosas que llegaron vamos a abrirlo juntos esta es la pijama que más me gusta y ya tiene hasta huequitos pero yo la sigo usando así que ustedes si me ven siempre con esta pijama no se sientan mal no se sientan este de que yo no tengo más y es que me gusta demasiado y no la he botado entonces vamos a empezar aquí hay cosas de Surel que pedí y también hay cosas de la señorita Healy a ver vamos a comenzar con Surel este es talla S que bonito miren son los hoteles que llegaron para su trabajo y para hacer outfits bien bonitos ahora Kelly talla M me pedí una pijama que bonita si me gustan los dinosaurios miren esta bien cool este es talla S Dinosaurios tengo una obsesión me parece que este es un vestido si un vestido naranja porque no tengo vestidos y los vestidos de las cosas que más me gusta usar porque es súper rápido talla S este es Surel estoy yendo medio rápido porque son bastantes cositas y me encantaron los hoteles que le compré sobre él están súper miren este talla M que bonito me compré este vestido para ver que tal miren modo Vilma bueno bueno no sé si me lo pongo hoy pero me lo estoy a poner mal porque ahora en la noche vamos al cine a ver The Chosen y luego Surel me invito a comer talla S también pero este es mío miren me encanta el estampado hace tipo Disney Happy happy place on earth on earth que bonito bueno para los que no saben yo regalé bastante ropa mía algunas las regalé otras las vendí porque no es la jose que una vez y ya casi no tengo ropa porque muchas de las que tengo ahí es S y todavía no soy S así que casi no tengo ropa me compré otra pijama de dinosaurio ay pobre Surel con su chica y de cosas de dinosaurio es que lo vi y dije son cosas que uno no encuentra aquí y me gustaron muchísimo miren el short este es talla S miren el estampado de este pantalón es de Surel que bonito que bonito este es uno de los que más me gustó para subir miren es algo diferente y es bien bonito la lista es larga así que ahí ustedes propárense un cafecito un porcón un chocolatito un algo está lleno uy que sexy creo que este lo voy a poner hoy con chaleco blanco que bonito es súper sexy a ver esto es un huevo mejor que bonito oh my god que es esto ah ok este es un vestido esto no sé qué es esto no sé qué es ah ya sé qué es es un jonsuit voy a decirle a mi mamá que le agarre a este a este a este jonsuit porque es súper es la vista si es bien largo me va a quedar me queda en el piso me arrastra en realidad en realidad está bien bonito pero si me queda bien largo tendría que cogerlo así como como aquí para que me quede a la altura que yo quiero pues es un chaleco de frío es un chaleco de frío es un chaleco de frío digo qué voy a revisar voy a revisar es un suéter pero es de frío está al colchonado este es de frío este es algo así como al bien yo le compré una una rosita es que está bien bonito es que está bien bonito es un rosita bien bonito que es diferente así para saber es un suéter este lo amé porque es el globo aerostático miren también le compré jeans porque el jeans una cosa que él tiene lo regalé y le quedaba raro ya y es stretch to me muy bonito aquí hay otro este está bien bonito está bien bonito este color es diferente me gustó muy bonito y por último al fin que no sé qué tan largo estoy haciendo este episodio es igualito al amarillo pero en verde este tipo de vestido me gusta porque es bien elegante es versátil y es un vestido o sea que solo tienes que poner o unos tacones o unas zapatillas 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 y me encanta la tela suavecita este es albolón así que mis queridos amigos esto ha sido todo el haul todas las compras que han sido un montón aquí hay cuatro pantalones no sé cuántos suéteres creo que me pasé dios mío solo le va a dar algo y aquí este es un suéter el jumpsuit el short vestidos cuatro pijamas más suéteres vestido vestidos pijamas suéter me pasé y por acá entonces el que me voy a poner esta noche no por dios me pasé estoy muy feliz y contenta con mis compras así que espero que a ustedes les haya gustado por ahí en instagram siempre les estoy subiendo como que los este los outfits que nosotros hacemos juntos outfits en pareja siempre coming nation nunca en combination este y igual por aquí se les voy a estar enseñando así cada vez que tengo como outfit diferente pero lo más que pueden ver es en instagram mi outfitcito de hoy me peiné por cierto y me bañé la verdad es que me gustó el vestido está bien bonito se ve súper estoy estrenando mis zapatillas Tommy me las regaló sobre él en navidad y bueno nada como estrenarla en ¿en qué mes estamos? abril nada como estrenarla en abril no estamos de acuerdo pero cuando si lo estamos esos pesos estoy envejeciendo pero todavía me funcionan los ojos los estoy viendo ¿viendo qué? que ocultan algo acabamos de salir del cine y oh my god está está potente esos episodios de The Chosen quedé llorando en toda la película con la muerte de Rama y cuando Jesús está viendo ahí cómo va a ser molido y el romano lo abraza y dice ah Dios mío lloré lloré fue muy impactante y también cuando se molestó con sus discípulos se molestó con sus discípulos porque no entendieron uno nunca ve la perspectiva esa de que Jesús o sea la sensación de que voy a morir voy a ser molido él también sentía y uno piensa que ah bueno el paso por eso y ya pues pero es fuerte es muy fuerte oigan les recomiendo The Chosen la serie de los elegidos creo que está hasta en Netflix ya está para que todo el mundo lo pueda ver estamos viendo los los episodios del del de la temporada de la cuarta temporada creo que está de la una a la tercera en Netflix y entonces se están estrenando en el cine los dos episodios de de la cuarta temporada y ahorita ya por vimos el 4 y 5 cual vimos? 3 y 4 vimos el 3 y 4 uff el 1 y el 2 estaba fue fuerte me dejó llorando pero este este me puso un mar de lágrimas terminó y que listo ya sabes que no no puede terminar que aquí falta si ya terminó no 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 puede terminar pero no fui la única todos estábamos sentados ahí como que te imaginas ayer que fue el estreno de verdad tuvo que ser más mira que viene ayer que fue el estreno de verdad tú te imaginas poco de gente ahí se quedó y que jajaja bueno salimos del cine y muy bien vamos a ver estamos aquí ya saliendo del cine Suralia se perdió no sé ni para dónde va no no sé por dónde voy ando de youtuber me pasaron la cámara así que hemos salido del cine y voy a invitar a Michele uy miren a una cita en este Porsche la gente se lo va a creer sobre él y lo dejan así ya descapotado así muy bien si pasa algo el lugar que veníamos a la cita que creen está cerrado así que se van a ganar su marrillo y su pena porque le hemos comprado una una promoción pues una oferta y hemos venido ya dos veces y las dos veces que hemos venido están cerradas una vez vinimos vinimos a las 6 y ahorita son las 8 y dicen que cierran a las 10 y están cerrados no no mira me acaban de responder dice hola que le hagas noche que pena a partir de lunes estamos hasta las 10 pm o sea o sea a partir de lunes que ya se acaba la oferta a partir de lunes que se acaba la oferta sí y ahora con el reclamo porque ellos no anuncian nada ponen algo en las redes te venden algo y cuando tú llegas cerrado vinimos un domingo a las 6 de la tarde estaba cerrado no, no eran ni las 6 llegamos como a las 5 de la tarde y estaban cerrados y vinimos hoy viernes a las 8 de la noche y están cerrados yo quiero agradecer cada entrada bueno como no pudimos ir al lugar que íbamos ahí decidimos ir a un lugar diferente no hemos venido aquí estamos en el Applebee's de Alta Plaza ¿tú no has venido aquí tampoco? no, yo nunca comí en Applebee's tengo personas que me lo han recomendado así que en nuestro nuevo tour de ir a lugares distintos vamos a intentar apoyar Applebee's vamos a ver que tiene el menú que nos llama la atención ok, les explico no sé si así le explicamos en algún momento pero esto en los últimos dos años eh estuvimos comprando pues en restaurantes y luego de dos años nos dimos cuenta que Kelly y Surell solamente compraban en los mismos cinco restaurantes de hecho ya nos conocían en los lugares nos conocían en los menús y hasta en las aplicaciones delivery conocían cuando hacíamos pedido y nos mandaban cortesía y cosas en algunos nos vetaron porque nos quejábamos pero bueno esto este año decidimos retomar una práctica que teníamos antes y es ir a lugares distintos y si vamos a un lugar conocido pedir un plato distinto porque eh la fuerza la rutina y la costumbre y yo soy un hombre muy básico que puede comer lo mismo siempre así que yo era feliz yendo al mismo restaurante pedir la misma comida pero hay que probar cosas nuevas hay que ir a otros lugares distintos hay que experimentar nuevas cosas así que por eso es que hemos retomado que cuando salimos hacemos entonces ir a un lugar distinto o pedimos cosas diferentes no 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 buenas buenas por aquí hoy es viernes 12 de abril estamos en este fin de semana para celebrar el cumpleaños de brasil ahorita estamos haciendo unos nachos por aquí yo el guacamole rossel está haciendo un pico de gallo así va la cosa y entonces tenemos acá arel haciendo el quesito ahorita aquí tiene mozarella así sí perdón pero rosel viste cómo dañan la cosa gracias por la aclaración está rayando el queso mejor perfecto ahí se está calentando la carne así que estamos preparando la cena son casi las 10 de la noche pero es que había muchísimo tráfico pero por lo menos llegamos y vamos a cenar también hay mucha hambre ah 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 Música Son las 11 y 50 de la noche Brasil y yo nos fuimos a ver El video que se hizo El día de ayer La jugamos Y también tu jugador ahí Mientras que aquí están jugando Juegos de mesa Ya aprendió Estamos en la ronda de prueba Así que vamos a dejar la noche hasta hoy Hasta aquí Porque ya van a ser las 12 y ya van a ser mañana Yo ya no estoy viviendo No sé cómo no tiene sueño Mañana le seguimos conmigo Buenos días Hoy es sábado Están preparando el desayuno Chistorra Ojalda Ojaldita Ahora sí Vamos para la playa o para la piscina Adri está huyendo de las cámaras Pero yo lo seguí Porque soy una buena paparazzi Jarele está haciendo chavadas Ya se golpeó No, esas son de las que se meten Sí Sí, sí la tiene ¿Cómo te ruido? A ver, a ver Se arde Un poquito Claro que sí Ya Qué valiente Ya nos bañamos en la piscina En la playa Aquí No, arrastró un montón Porque ya la marea está subiendo Así que vámonos para la piscina Tengo un vestido de año nuevo Que en un rato se los enseñe Ya se cansó de hacer ejercicio Hora de la piscina Vámonos pues Tienen el peinado de su regla No, no, no ¡Espera! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no a la mitad hecha. Por aquí yo tengo estos, estos son metales, ¿verdad? Esto es brócoli y coliflor. Tengo que picarlo. Por aquí, están haciendo, va a tener entusiasmo. Muy bien. Y entonces por acá, Rafael. Yo estoy picando las zanahorias y las aviolas. Así que vamos a comer muy rico en la tarde de hoy. ¿Qué están haciendo tu mamá? Bailando. Bailando. ¿Con lengua? Hay que saber dónde está la lengua para calentar. La lengua de quién hay que calentar. Ahora sí, estamos en la hora del almuerzo. Miren, miren. Ah, está de la salota. Vegetales salteados, se ven súper bien, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Eso, Rosa. Yo solo piqué. La lengua y los prátanos en tentación. Prueba lo gracia del que tal. Ok, ya estamos por la noche con una brisa tan deliciosa. Vamos a irnos al restaurante para seguir celebrando la cumpleañera. Que por cierto, vino muy elegante con... Ah, chala, no se ve nada, pero está muy elegante. Ahora la vamos a ver. Vamos a encontrar hueco, baldosa, raya. Esto está en la vía, en el piso, encuadrado. Vamos, hueco. Yo equipo. Ya alguien lo había dicho. Sombra. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que tú cumbras Brasilca. Muchos años feliz. Una rápida, una rápida. Un cumpleaños diferente, bendecido y agradable, pero que te haya gustado. Amén, amén. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y que te haga brillar. Amén, amén. Que vengan muchos años más y llenen muchas bendiciones, salud, sabiduría, gozo, paz. ¿Qué era? El trencito. Ay, yo dije, el carruaje. Bueno, ya hoy es domingo, el último día. La verdad es que la hemos pasado bastante bien, bastante chévere. Y ahorita saliendo hay mucho viento. Hay una brisa increíble. Que no estaba llevando las mochilas y todas las cosas. Se nos estaban cayendo con la brisa. Pero la verdad es que este fin de semana la pasamos muy bien, celebrando el cumpleaños de Brasil. Pasando el tiempo en mi familia. Creo que era necesario con tantas actividades y tantas cosas. Uno se agota y a veces el trabajo y demás. La monotonía de varios días haciendo lo mismo. Uno se cansa también. Este... Pero la pasamos muy bien. Esperamos que prontamente se repita. Miren, detrás de mí hay una fuente bien bonita. Lo fuerte que está la brisa que se nota en... en el agua. Como hace el... la pluma del agua ahí, miren. ¡Suscríbete al canal!